La semana pasada hablábamos aquí en el programa, entre otros con el doctor Luis Sebasco, quien nos adelantó que iban a solicitar el apartamiento del fiscal Guillermo Marijuán en la causa en que se investiga la ruta del dinero K. ¿Por qué? Porque a pesar de que la Cámara Federal le ordenó al fiscal profundizar la investigación, él sigue sosteniendo que no hay elementos de prueba como para incriminar en esta causa a Cristina Elizabeth Fernández. Es más, el magistrado, el que lleva adelante la investigación, el juez federal Sebastián Casanelo, rechazó este pedido de bases republicanas de anular el dictamen de Marijuán. Así que vamos a hablar justamente con otra de las fundadoras de esta ONG, bases republicanas, que es querellante en esta investigación, quien además es integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación. Estamos hablando de la doctora Jimena de la Torre. Doctora, buen día. Marceo Orlando la saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias por atendernos, doctora. Y bueno, a ver, ¿cómo seguirá esta causa? Solamente con ustedes como parte acusadora, porque en su momento, y esto lo contaba el doctor Sebasco la semana pasada, la Oficina Anticorrupción y la UIF fueron separadas de esta investigación por orden de los entonces, del anterior gobierno, de Alberto Fernández y de Cristina Fernández. Digo, ¿cómo va a seguir esta investigación a partir de ahora? Bueno, en principio, la semana pasada, lo que pasó fue que nosotros presentamos un pedido de recusación de apartamiento del fiscal Marijuan por entender que había perdido toda objetividad. O sea, a pesar de que la Cámara ya nos aceptó como querellantes, que estamos bien presentados en la causa, nos tilda de pseudo querellante, sigue cuestionando a la Cámara el por qué nos aceptaron como querellantes, vuelve a insistir en que no le encuentra fundamentos. Entonces... Sí, los acusa de haberse metido por una ventana procesalmente inexistente. Una ventana inexistente. Sí, se lo nota bastante ofuscado al fiscal. Bueno, esa pérdida de objetividad que en vez de abrazar una querella, ¿no? Porque, ¿cuál es el rol de un fiscal? El rol del fiscal es investigar y en todo caso acusar. Si no encuentra pruebas suficientes y resulta que alguien se presenta con intenciones de contribuir en esa investigación para lograr esa verdad objetiva que debe, de alguna manera, perseguir el fiscal, él debería abrazar nuestra ayuda. Tal cual. ¿No? Porque estamos del mismo lado y sin embargo, en vez de abrazar nuestra ayuda, la rechaza y se ofende. Cuando presentamos esta recusación entonces, lo que también llama poderosamente la atención fue la velocidad con la que actúa el juez Casanelo. Porque en un día, aquel juez que en algún momento algún periodista lo tildó de tortuga, en un día resolvió rápidamente el rechazo de la recusación y confirma nuevamente el rechazo de la nulidad a pesar de que la Cámara le había dicho que tenía que, previo a todo, instruir mayor prueba. Claro, claro, claro. Nosotros habíamos pedido la nulidad, por ahí suena muy técnico, ¿no? Pero nosotros habíamos pedido la nulidad del dictamen fiscal que pedía el sobresedimiento. Casanelo rechaza en su momento ese pedido de nulidad. Vamos en apelación a la Cámara. La Cámara dice hay que producir más pruebas antes de rechazar esta nulidad. Y Casanelo también esta semana insiste nuevamente en rechazar la nulidad alegando que hay algunas probanzas, algunas pruebas que se incorporan al expediente que no tienen nada que ver con lo que le había pedido a la Cámara. E insiste. Con lo cual, mañana, lunes, vamos a estar presentando una apelación, por supuesto, a estas dos cuestiones. El rechazo nuevamente de la nulidad y la recusación del fiscal. Usted sabe, doctora, que la semana pasada, además de hablar con el doctor Sebasco, entre otros también hablamos con el fiscal Raúl Ple por la causa vialidad. Y él nos decía, porque también había habido una audiencia muy importante en Casación sobre la causa vialidad, sobre la causa cuadernos, perdón. Y él nos decía que en la causa vialidad, en la causa los sauces, en la causa otasur, en la causa cuadernos, en la causa ruta del dinero K, todas estaban relacionadas entre sí, todas tenían que ver con todo. O sea que no podía haber imputados en una causa que necesariamente no pertenecían a otra, digamos. Sobre todo aquellos que fueron los cabezas de las investigaciones, como Cristina Fernández, como Lázaro Báez y como otros tantos imputados, ¿no? Bueno, efectivamente eso es lo que dice incluso la Cámara al rechazar la resolución de Casanelo, porque le dice, bueno, previo a resolver respecto de la nulidad del dictamen fiscal, usted, doctor Casanelo, tiene que ir a ver la causa vialidad, tiene que ir a ver la causa cuadernos, y tiene que ir a ver la causa d'Utesur, porque si bien en la ruta del dinero K el fiscal Marijuán puede alegar que no están dadas las probanzas del caso, lo cierto es que todo esto es parte de una gran maniobra. Y mire qué llamativo, ¿no? La causa cuadernos, donde están denunciados muchísimos empresarios, justamente por qué Lázaro Báez no está involucrado y no es mencionado en el cuaderno famoso de las coimas, porque claramente era el testaferro de Cristina Fernández de Kirchner, y él no necesitaba pagar coimas para que le otorgaran las concesiones de obra pública, ¿no? Claro. Entonces, todo tiene que ver con todo, como bien señala. Y una cosa que en su introducción usted mencionaba, nos preguntaba si estábamos solos en esta querella, y conforme lo que dice Casanelo en estos últimos escritos, pareciera que sí. La realidad es que tanto la UIF como la AFIP, si bien en épocas de Alberto Fernández avalan el sobreseguimiento que pide Marijuán, lo cierto es que ellos no se apartaron como querellantes, y hoy siguen actuando como querellantes. Ahora, es llamativo que Casanelo diga que los únicos querellantes somos nosotros. ¿Por qué no menciona a la UIF y a la AFIP? Porque en realidad, cuando se le corrió traslado ahora, recientemente esta semana, a la AFIP y a la UIF, preguntándoles respecto, y que tomaran una postura respecto de este pedido de nulidad que hicimos, la AFIP parece mantener el mismo criterio que mantenía la AFIP de Fernández. O sea, la AFIP de mi ley continúa en esta postura, en donde dice que el pedido de nulidad debe ser la última ratio, que debe ser de extrema recepción, y que entiende que acá no están dadas las condiciones para una nulidad del dictamen fiscal. Mientras que la UIF hace una defensa tímida, y sí, es cierto que dice, bueno, necesitamos producir más prueba tal como lo pide la Cámara, previo a expedirnos. Pero la verdad es que tampoco se juega demasiado. Entonces, lo que uno siente como sociedad civil es que estamos solos frente a una estructura enorme que no quiere investigar. Doctora, usted sabe que, entre otras cosas, también charlando con el doctor Ple, hablábamos del tema de la corrupción y hablábamos de las decisiones que en muchas oportunidades no solo los abogados defensores realizan todo tipo de chicanas procesales, medidas dilatorias para postergar en el tiempo las causas de corrupción, sino que, para que queden impunes, obviamente, sino que también muchas veces los jueces o algunos fiscales hacen la vista gorda y miran para otro lado con determinadas cosas. Y hablábamos del caso de la causa Cuadernos en donde hubo empresarios que dijeron no, nosotros no pagamos COIMAS, nosotros lo que hicimos fueron aportes de campaña. Esto quedó totalmente deslucido por una decisión de la Cámara Electoral en donde dijo no, no, ni Calcaterra ni el otro empresario pagaron ningún aporte de campaña al Frente para la Victoria. Y ustedes, en el Consejo de la Magistratura, sin embargo, en las denuncias que le hicieron a algunos magistrados, la Comisión de Acusación del Consejo desestimó las denuncias de estos magistrados. ¿Está bien o está mal este tipo de resoluciones? Mire, el fondo de la cuestión, ¿cuál es el tipo penal que corresponde en este tema determinado? La verdad que es un tema que le corresponde a los jueces, ¿no? Está claro que acá lo que tenemos es un problema de competencia material, si esto es delito electoral o si es delito de corrupción, si hay dádivas, pero al final del camino ambas, pareciera que ambos jueces, ambos juzgados, ambas fueros, perdón, plantean la existencia de un delito, ¿no? Sí. Ahora, estamos hablando de contenido al final del camino, de contenido de sentencia, porque nos puede gustar o no, podemos estar de acuerdo o no, pero al final del camino se trata de un tipo penal en donde entre los mismos jueces no se ponen de acuerdo. Distinta es la situación, por ejemplo, de causas en donde, violando el código procesal penal, se decidió no elevar a juicio y sobreseer, como fue la causa Otesur Los Auses, ¿no? En donde la Cámara de Casación le dice a Grumber y Obligado, ustedes no respetaron los requisitos esenciales que le prevé el código procesal penal, que es el hecho nuevo, la prueba nueva, esa incorporación de algo novedoso que hace que los jueces puedan realmente tener la certeza de que acá había una inexistencia de delito y entonces era necesario sobreseer sin llegar a probar todo en un juicio oral, ¿no? Sí. Una cosa es violar el código procesal penal y ahí uno puede decir bueno, ahí estamos ante una causal que podría llegar a generar un juicio político a los jueces y una eventual remoción y otro es, desgraciadamente, el contenido de una sentencia en donde podemos estar de acuerdo o no con ese contenido pero lo cierto es que hay doctrina pacífica que nos está diciendo que esas sentencias, ese contenido no es políticamente condenable. Claro, claro, claro. Doctora Jimena de la Torre, fundadora de la ONG Bases Republicanas, integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, muchísimas gracias por su tiempo, estos temas nos interesan y mucho así que la vamos a seguir molestando. Que tenga un lindo domingo y hasta la próxima. Muchas gracias a usted, hasta luego. Gracias.